No, no, porque estás caminando sola Borracho hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu vez Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu vez Desahogate Con la carga te vas a dar a ver Aprende a valorarte, no pique más culpable Lo va a recuperar, lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones Hay que ser impune a las decisiones Hoy seré el físico de los popes recutando tus confesiones Tampoco sé un man para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado sanando mis emociones Las horas parecen años Ven, yo te acompaño Él anda feliz y te ofrezcan de hacerte daño A veces el corazón vive de engaños Y la mejor ayuda es la de un extraño No hay amores que matan momentos que te marcan Pero de eso se trata, baby Los recuerdos te atan, sé muy bien lo que pasa Un espejo tienes de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu vez Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu vez Cuéntame, dime, a la hora que saltaré Solo dime, sorprendemos a dónde escucharte Y si llamas, dile que soy tu cuate Contigo, hasta el final que quedas conmigo El problema si alguien jode contigo Deje tú a la bebas, va tú contigo mi nena Contigo, hasta el final que quedas conmigo El problema si alguien jode contigo Deje tú a la bebas, va tú contigo mi nena Porque estás caminando sola Borracho hacia estas horas Obliga o algo pasó contigo Si no quieres montarte, te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu vez Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu vez